Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, al segundo video del día de hoy gente. Espero que todos se encuentren muy bien y el día de hoy se viene una plantilla full Liga Santander, Liga Española con jugadores baratos y chetados. Gente, este video lo hago porque el primer video de esta serie de jugadores baratos y chetados de la Premier tuvo mucho apoyo, si no lo han visto lo pueden ir a ver y pues lo vamos a hacer con las ligas más importantes. Hoy es el turno de la Liga Santander en la cual vamos a ver 11 jugadores con estadísticas muy buenas y muy baratos en cada posición. Así que gente, les recuerdo, suscríbanse ya mismo que estamos cerca ahí de los 3.000 subs y dejen un like y vamos a comenzar con los 11 jugadores. Y bueno, vamos a comenzar con el portero, vamos a comenzar con los porteros, que el jugador del día de hoy es este David Soria Media 80 que se encuentra por 360.000 monedas, muy económico gente, para lo bueno que es. Un portero que apenas está en media 80 y ya cuenta con atributos por encima de 85. 87 de estiradas, 81 de posicionamientos, 85 de paradas y 88 de reflejos. Muy buenas las estadísticas de David Soria, lo escogí por esas buenas estadísticas en reflejos estirada y aparte de eso porque tiene el mejor refuerzos para porteros de esta temporada que se llama Reflejos y también gente cuenta con muy buena estatura, 1.91m este portero del Getafe que es el primer nominado en estos 11 jugadores baratos y chetados, David Soria porterazo. Vamos a pasar ahora con los defensas. Y bueno chicos, ya estamos por acá con los defensas centrales que me sorprendieron un montón. No estoy exagerando porque la verdad los dos son muy pero muy buenos y el primero se trata de este Mario Hermoso del Atlético de Madrid que tiene estadísticas hermosas, 75 de ritmo, 79 de defensa, 81 de físico, muy pero muy bueno y aparte de eso tiene el refuerzo al 0. No le he subido para nada el refuerzo y ya cuenta con muy buenas estadísticas este Mario Hermoso. Podemos ver por acá las estadísticas que cuenta de entrada normal, intercepciones, mucho salto, mucha agresividad, muy pero muy completo este Mario Hermoso fue el que más me sorprendió y por eso lo traigo en el video de hoy con un metro 85, muy buena estatura y un rasgo especial muy importante que se lanza en las entradas. Muy bonita la carta de Mario Hermoso con muy buenas estadísticas de este defensa. Y el segundo que acompaña la dupla de centrales sería Mario Hermoso y con D que Hermoso se encuentra por 270 mil monedas, está regalado y con D por 230 mil monedas. Un regalo estos dos defensores centrales para lo bueno que son. Un jugador que le tengo el refuerzo al 0 y ya tiene 77 de ritmo, 80 de defensa y 76 de físico. Este con D del Sevilla francés, muy buenas estadísticas, miren la entrada agresiva, la entrada normal, las intercepciones, el salto, es muy pero muy completo y aparte eso cuenta con muy buen ritmo que es algo importante para un defensor central. Así que esa sería nuestra dupla de defensores centrales con D y Mario Hermoso, los dos muy baratos por menos de 200, de 300 mil monedas y muy chetados. Pasemos con los laterales. Y bueno gente, ya estamos por acá en los laterales. Vamos a tener una dupla de un lateral izquierdo del Atlético de Madrid en este 11 de la Liga Santander. Hay muchos del Atlético de Madrid porque están baratos y chetados y también hay varios de por acá del Atlético de Bilbao. Así que vamos a comenzar con el lateral izquierdo que es este capa que ahí vemos los dos precios, a eso son los mínimos. 430 mil monedas más o menos este capa, 84 de ritmo, 75 de defensa y 86 de físico. Muy pero muy buena este capa gente. Media 79, 1 metro 75, alto en ataque y alto en defensa. Muy importante por ahí dos rasgos especiales. Tiene también un refuerzo muy interesante que le sube la aceleración, la entrada, las intercepciones, la fuerza. De verdad creo que este es uno de los mejores refuerzos para un lateral y pues este capa muy pero muy completo lateral derecho del Atlético. Y vamos a ver a Renan Lodi, el brasileño que tenemos por acá también del Atlético de Madrid como también lo era Mario que tiene muy pero muy buenas estadísticas. Tiene el refuerzo en cero y ya cuenta con mucho ritmo, mucha defensa y mucho físico. Muy completo este Renan Lodi con muy buena aceleración. Se destaca más que todo en el ritmo y también se destaca mucho en las entradas. Entrada normal, entrada agresiva e intercepciones. Rinde muy bien este Renan Lodi para completar así nuestra defensa. Ya vemos los dos centrales y los dos laterales baratos y chetados. Así que pasemos al mediocampo. Y bueno ya estamos por acá en el mediocampo porque vamos a ver un MC, un MD y un MI y los tres son del Atlético de Madrid. Gente, como les digo, el Atlético de Madrid tiene jugadores muy económicos y muy chetados. Y vamos a comenzar con Marcos Llorente. Por acá lo tenemos. Me encantó las estadísticas de este MC. Muy pero muy completo. Aparte de eso, un refuerzo muy interesante que le ayuda bastante en defensa y aceleración. Este Llorente que se encuentra por 420 mil monedas y que es pero muy pero muy completo. Por acá vemos que mide un metro ochenta y cuatro y aparte de eso tiene alto en ataque y alto en defensa. Tres de pierna mala. Muy bien. Y el marcaje, la entrada, los pases. De verdad, de verdad está muy pero muy completo y muy interesante este Marcos Llorente. También les quiero mostrar un MD y MD y que me encantaron y son pues obviamente del Atlético de Madrid. Como ya les dije, el MD se trata de este Correa Argentino que cuesta, por acá lo tengo anotado, 320 mil monedas el mínimo y está muy completo. Muy bien el ritmo, muy bien los tiros. Algo muy importante también para los MIMD. Los tiros, la agilidad perfecta, le falta de pronto físico. El refuerzo le ayuda creo que en el ritmo y en los tiros. Así que está muy bien este Correa. Muy completo este Argentino del Atlético de Madrid que sería nuestro MD para este Liga Santander barata y chetada. Y nuestro MI pues esta carta nada más y nada menos que Carrasco que es muy pero muy buena. Me sorprendió de verdad este Carrasco con el ritmo, la agilidad, los tiros. Recordemos que le tenemos el refuerzo al cero. A Carrasco y a Correa le teníamos el refuerzo al cero. Así que subiéndole ese refuerzo quedan muy pero muy chetados. Con 4 de pierna mala este Carrasco que apenas cuesta 350 mil monedas. Es un regalo, es un regalo este Carrasco para lo bueno que es. Un metro 85, alto en ataque, egoísta, tirador, estilo, regateador veloz. Muy bueno este Carrasco gente. El medio campo está muy chetado. Se me dificultó traer un MCD y un MCO. Por eso no se los traigo pero en el medio campo les traje un MC, un MI y un MD. Muy completos, muy baratos y muy chetados. Pasemos a la delantera. Y bueno ya estamos por aquí para ir finalizando con dos delanteros. Les traigo dos delanteros. La verdad se me hizo difícil encontrar delanteros baratos y chetados de la liga porque la mayoría de la liga son muy lentos. Como pueden ver por acá la mayoría de delanteros de la liga son muy lentos. Y pues encontré una carta muy interesante como es esta carta de Isaac de Real Sociedad con 82 de ritmo, 79 de tiros, 77 de agilidad, 67 de físico. Está muy completo este Isaac con el refuerzo al cero. Y pues me llamó la atención este del Real Sociedad de Suecia. Por acá vemos que tiene muy bien la potencia de tiro, muy bien el cabezazo, la fuerza está bien. Está completo, la verdad está muy completo. Se me hizo difícil encontrar uno que se destacara bastante. Pero este Isaac cumple muy bien con un metro 92 de estatura. No sé si se han dado cuenta que Sombra lo tiene en el Real Sociedad y le cumple muy pero muy bien. Y otro que les traigo por acá es este del Levante que es 77 de media. Español que tiene también muy buen ritmo. Los tiros están muy bien y la agilidad está muy bien. Esta dupla de centrales pues me gustó bastante porque la mayoría de los delanteros de la liga son un poco lentos. Y a mi gusto no me gusta que los delanteros sean lentos. Así que por eso les traje estos dos muy completos en todo. Y pues muy rápidos, muy buen tiro, muy bien agilidad. Así que se los traigo con 5 de pierna mala Isaac y con 4 de pierna mala Morales. Muy completos los dos delanteros. Se los traigo a este video y los dos están muy económicos. Por 120 mil monedas los conseguís. Los dos están muy pero muy buenos. Y así finalizaríamos nuestra liga española barata y chetada. También había una carta que me llamó un poco la atención. Se las voy a mostrar acá. Y es este Diego Costa que me gustó mucho porque es muy completo en el físico, tiros, agilidad. Para las personas que de pronto les guste un delantero un poco más fuerte, más agresivo. Este les va a cumplir muy bien Diego Costa que también está muy barato por 300 mil monedas. Solo le falta un poquitín de ritmo pero los tiros, el físico y la agilidad. Es muy bueno este Diego Costa, gente, de verdad. Así que espero que les haya gustado el video. 11 jugadores baratos y chetados de la Liga Santander. Apoyen este video para que hagamos otra parte. Puede ser con la Bundesliga o la Serie A. Dejen su like, suscríbanse. Gracias a Sebas por la mini y gracias a todos ustedes por ver el video, gente. Repito, suscríbanse, dejen un like y nos vemos en el siguiente video. Chau.